Música Bienvenidos amigas y amigos a un episodio más de su programa Viva Mejor Soy Javier Landívar, médico genetista Bien amigos, que les parece si les comento un poquito sobre lo que vamos a hablar el día de hoy Que de seguro es un tema muy interesante para muchos de ustedes Ya que probablemente han de haber visto que en el supermercado muchas veces encuentran productos que dicen libre de gluten Quisieran saber de qué se trata esto Quieren saber quiénes realmente pueden consumir y quiénes no pueden consumir esto del gluten Pues bueno, resulta ser que hay una condición, una enfermedad que se llama enfermedad celíaca Y las personas que la padecen pues tienen que evitar esta proteína que se encuentra en muchos alimentos Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad celíaca en compañía de un excelente especialista invitado Junto a Ludwig vamos a conversar un poquito, recuerden el día de hoy, sobre la enfermedad celíaca ¿Cuándo hablamos de enfermedad celíaca? Buenas noches Javier, para mí es un gusto estar aquí en tu programa Y tratar de dilucidar mejor esta enfermedad que para suerte nuestra no es tan prevalente Como en otras partes prevalentes es el número de casos presentados Y básicamente la enfermedad celíaca es una enfermedad inmune Con bases genéticas que ya vienen de herencia para hacerlo más fácil de entendimiento Donde la base de toda la enfermedad está en la alergia a la proteína De básicamente lo que salió en el video, trigo, centeno y cebada Ok Específicamente estos cereales, los cereales son carbohidratos pero siendo carbohidratos tienen proteína Correcto Entonces a lo que se van digeriendo, digerir es transformar algo complejo en algo sencillo A lo que se están transformando en cosas sencillas Queda libre estas pequeñas partículas que son de una proteína que se llaman péctidos Y estos péctidos son los que le dan, causan una inflamación crónica sostenida en el intestino Esa inflamación va a tener síntomas del intestino Ya sea distensión, abdominal, meteorismo, diarrea, estreñimiento Y esos síntomas pueden repercutir gravemente en los niños Teniendo de repente retraso de crecimiento, retraso de disminución del peso Así los veamos con un abdomen globuloso No significan que de repente están con un peso adecuado Aparte de los síntomas que podamos pensar que son del tubo digestivo También hay síntomas extra intestinales Que a veces son Que afectan otros órganos Afectan otros órganos del cuerpo Entonces para aclarar un poquito a nuestros amigos televidentes Cuando hablas de una condición autoinmune Es importante destacar que nosotros tenemos un sistema inmunológico Que normalmente se encarga de atacar a aquello que no nos pertenece Es nuestro sistema de defensa Y es lo que permite que cuando estamos expuestos a determinados virus o bacterias Al ser detectados pues se activa nuestro sistema inmunológico Y ese sistema inmunológico utiliza todos sus recursos para destruir lo que es extraño Cuando hablamos de una condición autoinmune Se trata de una enfermedad en donde nuestro sistema inmunológico Comienza a reconocer como extraño aquello que es propio Entonces comienza a atacar a nuestro propio organismo Entonces la enfermedad celíaca en particular Se activa cuando uno se expone a esta proteína Que como bien lo dijo Ludwig Se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno Estamos hablando de los cereales Y el resultado de eso es una inflamación Como dijiste tú, crónica Del intestino que provoca eventualmente Fallas en la absorción de nutrientes Exactamente Entonces eso por una parte Lo otro que quisiera aclarar cuando mencionaste la parte genética Es que efectivamente hay un componente genético en la enfermedad Sin embargo no se considera como tal una enfermedad genética Sino una enfermedad multifactorial ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros podemos tener la predisposición genética Es decir, heredar la predisposición Pero hay factores ambientales que van a desencadenarlo En este caso es muy importante el tema nutricional ¿Ok? Entonces ahora cuéntanos un poquito Sobre aquellas manifestaciones que son extraintestinales Porque al decir que es una enfermedad autoinmune Pues queda claro que no solamente se va a ver afectada O sea, se va a ver afectado el intestino Las vellosidades que se encargan de absorber los nutrientes Sino también otras partes del cuerpo ¿Qué otras partes del cuerpo se pueden afectar? Dependerá mucho también el momento de presentarse la enfermedad Por ejemplo, si es en los niños Las manifestaciones gastrointestinales que ya las repasamos Van a repercutir en todo el niño, en todo el desarrollo Entonces vamos a tener niños con retraso de crecimiento O sea, su antropometría modificada Antropometría para nuestros amigos televidentes Es las mediciones peso, talla y MC Que se los registran a sus hijos, sus pediatras De repente van a tener trastornos óseos ¿Por qué trastornos óseos? Porque el tubo digestivo no va a poder digerir bien Porque la mucosa está comprometida Y uno de los principales nutrientes que se absorben En la primera porción del intestino delgado es el calcio Correcto Van a tener anemia ¿Por qué van a tener anemia? Porque el hierro se absorbe en los primeros 100 centímetros del intestino delgado Y ellos, como tienen trastornos de digestión Lo que no se digiere no se absorbe Correcto Entonces van a... No se absorbe ácido folico No se absorbe hierro, vitamina B12 Vitamina B12 Necesarias para producir los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces ya ahí vamos sumando más manifestaciones Que de repente van a tener dolores articulares Un poco de dolores óseos También suelen sufrir de dermatitis herpetiforme Tienen que consultar al dermatólogo Concomitantemente con... Ya sea si es pediatra o de repente No solo se presenta en edades juveniles Eso que iba a decir Estamos hablando de una condición que si bien es cierto Puede ser bastante grave en los niños También puede presentarse en personas adultas No es que necesariamente ocurre desde la infancia, ¿verdad? Porque puede haber dos escenarios Un escenario en que el paciente ya sabe que es celíaco Hizo la dieta Pero como él la cura Es la dieta De repente tiene algún trastorno O se contaminó sus alimentos Ya vamos a explicar un poquito A qué podemos llamar como contaminación Y puede volver a tener los síntomas Entonces eso es una enfermedad latente Si tienes diarrea u otros síntomas intestinales Eres celíaco Ludwig, ¿qué les podemos decir a nuestros amigos televidentes? ¿Será cierto que el hecho de poseer diarrea O perdón, padecer de diarrea y estos síntomas Necesariamente están vinculados con enfermedad celíaca o no? No, necesariamente no significa Que por tener episodios de diarrea Mandatoriamente podemos encasillar a alguien Como que es celíaco La diarrea puede ser presentada Por procesos infecciosos, virales, bacterianos De diversas índoles Y no podemos estigmatizar a alguien Porque tenga procesos diarréicos por ser celíaco Es decir, en todo caso Las diarreas, digamos así Pueden ser consecuencia de muchas cosas No solamente de esta condición llamada enfermedad celíaca Recuerden que también hay, por ejemplo Intolerancia a la lactosa Para aquellas personas que cuando Se consumen leche o sus derivados Y tienen esta intolerancia También pueden desarrollar diarrea Entonces, definitivamente Estos síntomas no son específicos De la enfermedad celíaca Pero sí pueden formar parte de esta condición Así que tienen que estar muy atentos En todo caso, cuando ingieren cereales en general Si comienzan a tener síntomas, molestias Pues puede ser que se trate de esta condición La enfermedad celíaca es una alergia al gluten Podemos decir que es una alergia al gluten Es una manifestación de inflamación crónica Creada por esta proteína Que como bien se explicó esta manifestación El cuerpo no reconoce algo O sea, esta manifestación es causada Por un no reconocimiento de una proteína Que está generalmente en muchos cereales Y es una reacción netamente alérgica Ok, entonces estamos hablando de un proceso En donde participa el sistema inmunológico del individuo Y que se desencadena por esta exposición A esta proteína llamada gluten Que se encuentra en los cereales, ¿verdad? Entonces, efectivamente es un proceso Como dijimos, autoinmune Inflamatorio, crónico Y si estamos diciendo que lo desencadena el gluten Pues como se podrán ustedes imaginar Amigos televidentes Pues lo que tendrán que evitar Para disminuir, reducir y eliminar Por completo los síntomas Pues obviamente será el gluten de nuestra dieta ¿El gluten es azúcar? Bueno, creo que eso ya lo hemos comentado Pues definitivamente el gluten no tiene nada que ver con el azúcar ¿Verdad, Lut? No tiene nada que ver con el azúcar Nada que ver Claro, es decir, recuerden ustedes que ya en capítulos anteriores Hemos hablado un poquito sobre los diferentes macronutrientes Y recuerden que los carbohidratos, también llamados azúcares En realidad tienen otras características Pero en este caso estos alimentos Que son los cereales, el trigo, el centeno ¿Correcto? Además de poseer carbohidratos Tienen esta proteína El gluten El gluten es una proteína No es un azúcar Entonces, ese componente en particular Es el que provoca las molestias Y por lo tanto, ese es el que tenemos que eliminar de nuestra alimentación No son los carbohidratos en general, por si acaso Una alimentación sin gluten Afecta el desarrollo de los niños ¿Será cierto que si eliminamos de la dieta el gluten Esto puede afectar la nutrición de los niños? ¿Esto los afectará o no? Javier, es una pregunta que tiene mucho fundamento Porque es una preocupación de los padres Entonces, si dicen a mi hijo Le diagnosticaron que tiene la enfermedad celíaca Va a pensar que su desarrollo va a ser no correcto, no adecuado Si es que se suprime el gluten de la dieta El paciente puede llevar una vida Y un crecimiento y un desarrollo normal Al principio va a tener muchas molestias Estás identificando que alimentos debe consumir Y que alimentos no debe consumir Pero una vez diagnosticado Que es la clave del éxito del tratamiento Si lleva una dieta adecuada No va a tener ningún problema Es decir, podríamos decir que Definitivamente se trata de un mito Ya que al revés Si detectas que se trata de una persona En este caso un niño Que tiene enfermedad celíaca Y eliminas el gluten de la dieta Pues definitivamente este va a mejorar Solo los alimentos Cereales contienen gluten ¿Será cierto esto? O también hay otras cosas que pueden contener gluten Javier, es una excelente pregunta Porque básicamente Para comenzar Si es que todos los cereales tienen gluten Ya comenzamos diciendo que son trigo Se va a centena Estos tres cereales Al ser suprimidos de la dieta Obviamente el paciente va a mejorar Pero hay ciertos alimentos Por ejemplo hay embutidos Que pueden estar mezclados Con trazas O restos de gluten De gluten Inclusive Hay hasta productos Cosméticos Cosméticos Muy procesados Puede tener gluten En uno de sus componentes Por esa razón La Sociedad Europea de Nutrición Comenzó a poner La barrita de trigo Y decir gluten free Y es una manera fácil De ver De identificar Para el paciente Cuando coge un producto Muy procesado Entonces el tema Es que el paciente Debe consumir alimentos Pocos procesados Y dejar a un lado Los industrializados Que tenga dudas Perfecto ¿Qué te parece Ludwig Si atendemos esta llamada telefónica Que tenemos en nuestra línea telefónica? Hola Buenas noches doctor Landío Mucho gusto de saludarlo Felicitándolo por el programa Muchas gracias Mi pregunta es ¿Qué examen tendría que hacerme Para ver si tengo La enfermedad celíaca? Entonces Ludwig Contestando la pregunta De nuestra querida amiga ¿Cómo se puede diagnosticar Esta condición La enfermedad celíaca? La celestía Obviamente primero Tiene que haber La sospecha diagnóstica Por parte del profesional Ya sea Si en edad temprana El pediatra Va a notar Algún trastorno De crecimiento Del niño Este Puede haber También los síntomas Característicos De distensión abdominal Diarrea Estreñimiento El paciente Va a tener Ante la sospecha Primero va a hacer Exámenes serológicos Y los exámenes serológicos Se piden Inmunoglobulinas Y estas inmunoglobulinas Lo que tratan De ¿Cómo es? De diagnosticar Básicamente Es la sensibilidad Que existe Que son inmunoglobulinas Y además De este examen Que es un examen De sangre ¿Qué más podemos hacer? Esa es la primera parte Entonces como teníamos Ya lo que es La sintomatología Haciendo la correcta Historia clínica Los exámenes serológicos Después ante la alta sospecha Y los marcadores positivos Lo siguiente es Hacer una endoscopía digestiva ¿Qué es lo que puedo comer? ¿Qué es lo que no puedo comer? En el caso De tener enfermedad celíaca Recuerden Esto no está No se aplica A todo el mundo Es solamente Para aquellas personas Que tengan Esta condición Porque por ahí Ha de haber alguien Que está pensando En este momento Bueno entonces Ya no debo de comer Por ejemplo Pan ¿Verdad? El pan no se puede comer En este caso ¿Qué cosas se pueden Y qué cosas no se pueden comer? Generalmente Lo que se pueden consumir Son Evitar primero Las harinas Que no sepamos Que ya están Libres de gluten Todo lo que sea harina Todo lo que sea harina O sea si me quiero comer Un pedazo de cake Una torta Eso tiene harina Y por lo tanto Tiene gluten Exactamente Por ejemplo Si usted se va A un A un Que se yo Al bar De la universidad O a cualquier lugar Donde le vendan Un pan O un cake O lo que se llama Repostería Generalmente Eso va a tener Gluten Un sándwich Tiene gluten Un sándwich Tiene gluten Generalmente Lo que deben De consumir Primero es Tratar de evitar Las cosas Que están Industrializadas Ok Muy bueno Que te parece Ludwig Si atendemos Una llamada telefónica Que tenemos En espera Hola Muy buenas noches Buenas noches Bienvenida mi amiga ¿Cuál es su nombre Y de donde nos llama? Graciela de San Martín De acá de Rionba Graciela Bienvenida Cuéntenos Como podemos ayudarla Mira Mi hija Tiene el colon irritado Y quiere tomarse La levadura de cerveza ¿Será bueno? Excelente pregunta Ludwig Justamente Tras las cámaras Estamos comentando Un poquito Sobre este tema De no la levadura De la cerveza Específicamente Sino de la cerveza En general Y si bien es cierto El colon irritable No es lo mismo Que la enfermedad celíaca Pues tú Podrías recomendar Esto para nuestra amiga Que tiene esta condición Y además Para la enfermedad celíaca ¿Qué podemos comentar? Bueno Es una pregunta Un poquito Parecerá sencilla Pero tiene algo De complejidad Yo no le recomendaría A alguien Con Colon irritable Con colon irritable Levadura de cerveza Principalmente Porque le estamos Dando un carbohidrato Y ese carbohidrato Lo que le va a dar Baja energía Le puede fermentar más Mi señora El intestino Y acordémonos Que la fermentación Es lo que puede producir Aumento De gases De gases Presión intraabdominal Y dolor Claro Entonces Básicamente Son Las mismas Recomendaciones Disminuir lácteos El yogur Va mejor Que la leche Porque el yogur Ya está fermentado Y tiene también Si es que tiene Lactobacillus Los que son Los probióticos Le pueden ayudar Pero ojo Si es que tolera el yogur Porque si no tolera el yogur Y tiene colon irritable Le va a ir mal Y además Los probióticos También los Los damos Los médicos Los dan en cápsulas En sobres Y se puede dar Probióticos Sin lácteos Y disminuir También Todo lo que son Irritantes Café Tés El té verde Es muy Inflamatorio Sí O sea Los té fuertes Comidas muy alimentadas Sí exactamente Entonces Es básicamente Todo lo mismo Mi señora Y la levadura de cerveza Y en el caso De las personas Con diagnóstico De enfermedad celíaca ¿Ellos pueden consumir Cerveza O levadura de cerveza O no? No No deberían Segundo No sé si hay alguna variante Que tenga Cerveza de otro componente Para ellos Como alternativa Pero por ejemplo El arroz Si lo pueden consumir Y hay un trago Con arroz Que es el sake Que no lo consumimos Nosotros los ecuatorianos Sino los japoneses Así es Pero básicamente Deberíamos De tener un poquito De miedo Con los cereales O sea Si ante un diagnóstico De celiaquía Tenemos que saber Qué tipo de cereal Es el que estamos Consumiendo En el producto Tengo un familiar Celiaco Y todos en la casa Hemos dejado De consumir gluten ¿Cuál es el aporte De esta proteína Para las personas sanas Y la deficiencia De esta proteína En personas sanas Qué problemas ¿Qué problemas trae A la salud? Y creo que esto Justamente lo estuvimos Conversando hace un rato ¿Verdad Dudley? Si es Es una excelente Pregunta Y ver como Toda la familia Es solidaria Con el Con la persona Con la intolerancia No debería ser Tanto así Pero si todos Lo están haciendo De repente Es hasta por Hacer una comida Familiar De repente Integrada Es más fácil Que la persona Que está Con esta condición Pues no No se sienta afectado No excluido Es como cuando hay Un diabético en casa Que de repente Comienzas a hacer Tácticas Para que los niveles De azúcar Estén así Pero básicamente Como Y en la pregunta Decía Que cómo suplir La proteína Y vuelvo De nuevo Mis queridos amigos No es el problema No es la proteína O sea El problema Si es la proteína Pero usted No reemplaza La proteína Si no reemplaza Es el carbohidrato Exacto Entonces El gluten Si usted Lo estaría reemplazando Con arroz Con trigo Con otro cereal Con papa Con otro cereal Con otro alimento Que le dé Energía Que las frutas Y verduras Por ejemplo No poseen gluten Eso tranquilamente Se puede consumir Todo lo que son Harinas El pan Etcétera Eso posee gluten Y por ejemplo Embutidos Este tipo de productos Industrializados Pueden tener gluten Y por lo tanto Hay que estar atento Frente a ellos Y Determinar a través De la tabla nutricional Si es que poseen O no Esta Esta proteína Digamos que está Contraindicada En las personas Con enfermedad celíaca Javier Javier Y hay que acotar Que ahora Gracias a la industria Ecuatoriana Y a emprendedores Ahora hay más Opciones Porque ya te venden Postre Libre de gluten Pan libre de gluten Inclusive En las Ferias Y hay estas opciones Que te venden Muffins Libres de gluten O sea Antes Se hacía un estigma A las personas En las escuelas Le decían Ahí viene el niño El niño gluten Entonces Esos son Estigmas Malos Que le hace La sociedad A los niños Entonces Hay que destacar Primero que nada Primero que nada Mis amigos Solo para ir concluyendo Sobre este tema En primer lugar Las personas Que tienen Enfermedad celíaca Con el diagnóstico De enfermedad celíaca Son aquellas Que tienen que Evitar el gluten Eso es lo primero Que tiene que quedar claro En el momento Que tú dejas De consumir el gluten No estás Perdiendo nada El gluten No es una proteína Que nosotros Normalmente Utilizamos Lo que utilizamos Son los carbohidratos Que vienen junto Con el gluten Pero eso no hay problema ¿Por qué? Porque hay muchos Otros carbohidratos Que nosotros Podemos utilizar Para sustituir Aquellos que normalmente Vienen acompañados De gluten ¿Verdad Ludwig? Exacto Entonces Dejamos a un lado El gluten Podemos seguir Consumiendo Otros alimentos Incluso como bien Lo dijiste Ludwig Ahora Hay alimentos Como el pan Pero libre De gluten Y ciertos cakes Libres de gluten Entonces poco a poco Hay más alimentos Libres de esta proteína Que repito Únicamente Las personas Que poseen Enfermedad celíaca Son las que tienen que evitar Aquellos que no tienen Enfermedad celíaca Da lo mismo Que la consuman O no la consuman Ahora bien No es Una enfermedad genética Es una enfermedad Multifactorial Por lo tanto Puedes Heredar la predisposición Así que en el caso De aquella familia Que dejó de consumir Toda la familia El gluten Estuvo muy bien ¿Por qué? Porque lo que están evitando Es que se desencadene La enfermedad En otras personas Sabiendo que existe Un familiar Con la predisposición Claro Ludwig Muy buenas noches Gracias por habernos Acompañado el día De hoy Amigos Amigas A ustedes Por acompañarnos Y por preferirnos Como siempre Soy Javier Landívar Su médico en casa Hasta siempre